24-65-64-952-0426-162-2286 ¡Somos Cervinioca! ¡Te esperamos! Porque la salud es cosa seria y debe estar en manos de profesionales La unidad de cardiología del Dr. Alfredo Cristalino y Dr. Quirzo Castellano Ofrece consultas, estudios, monitoreos cortes, monitoreos de presión arterial MAPA, ecocardiogramas duples y pruebas de esfuerzo Con los mejores equipos y la mejor tecnología de punta Estamos ubicados en el Centro Médico Comunitario Santa Rosa de Lima En el edificio Iglesia Santa Lucía Plata Baja En Sidojeda, frente a la Plaza Bolívar, costo oriental del lago Porque la salud es cosa seria La unidad de cardiología del Dr. Quirzo Castellano y el Dr. Alfredo Cristalino ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! 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 en Ciudad Ojeda Carbody Shop son los número uno en la tonería y pintura con la mejor tecnología y servicio para usted, tenemos excelente atención y los mejores precios para vehículo asegurado y particular no lo dudes más, te ofrecemos rapidez y seguridad en Carbody Shop trabajamos con calidad eficiencia y garantía con las más reconocidas marcas de Bell Beats Dupont y 3M y estamos ubicados en la calle Falcón entre la avenida 4142 Sector Los Amanes, Ciudad Ojeda Costa Oriental del Lago, Estado Azulia ven y visita, nos somos Carbody Shop tu taller de la tonería y pintura Ferre Inversión, el AN Feiglanca, definitivamente lo número uno del ramo ferretero de la Costa Oriental del Lago, aquí encontrarás la herramienta perfecta para el hogar lo que usted busca y necesita lo consigue, en Feiglanca la auténtica ferretería al mejor precio del mercado con la mejor atención para nuestros clientes, porque usted lo merece somos Feiglanca, Ferre Inversiones la N, estamos ubicados en la costa oriental del Lago en la carretera N, entre la calle Chile y Ecuador, en Ciudad Ojeda ven y visítanos, somos Feiglanca la auténtica ferretería Lago Lago es una tienda de compra y venta de oro y plata donde usted apenas entra siente que la atención es grata Inversiones, en Ciudad Ojeda es una tienda de compra y venta de oro y plata donde usted hermano encuentra una respuesta inmediata Sanfiro Estrella la mejor opción de anillo de compromiso matrimonio y graduación Sanfiro Estrella te brinda la solución estamos en Ciudad Ojeda anota la ubicación en la avenida Bolívar Centro Comercial se va a ser teniente nuestra dirección Servicios técnicos y mantenimientos industriales de Occidente compañía anónima te queremos ofrecer el mejor servicio en Ciudad Ojeda porque tenemos la solución para este que compramos todo tipo de componente electrónico así como escuchaste escuchaste eso que ya no te sirve así que lo compramos placa de computadora memoria RAM procesadora placa laptop centrales teléfonos fujos tarjetas de audio de video todo todo hasta la computadora dañada de tu carro no lo vemos más pagamos un gran negocio desocupados esos espacios de la molestad tratarla y contribuye a salvar el medio ambiente somos Cerfino Oca los únicos en Versugia para toda Venezuela con un excelente precio y servicio de paro estamos ubicados en Ciudad Ojeda sector San Agustín Cario 1 casa número 22 y puedes contactarnos a través del 0424 65 64 952 o al 0426 162 22 86 salud terminada te esperamos porque la salud es cosa seria y debe estar en manos de profesionales la unidad de cardiología del doctor Alfredo Cristalino y el doctor Quiso Castellano ofrece consultas estudios monitoreos con monitoreos de presión arterial mapa ecocardiograma duple y prueba de esfuerzo con los mejores equipos y la mejor tecnología de punta estamos ubicados en el centro médico comunitario Santa Rosa de Lima en el edificio Iglesia Santa Lucía Planta Baja en Ciudajeda frente a la Plaza Bolívar costo oriental del lago porque la salud es cosa seria la unidad de cardiología del doctor Tirso Castellano y el doctor Alfredo Cristalino te esperamos en la Plaza Bolívar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y ya sabéis. sabor casi son todos igual, son caramelos todos, ¿no? Ok, vamos a seguir por acá. Aquí tenemos otros productos para conocerlos un poco. Desde acá, ¿qué tenemos? Este es el mismo pastillaje, el mismo fondant, pero ya viene de colores también para ahorrar el trabajo a los clientes. Esto de acá es la glucosa, que es también lo que se usa como espesante y se usa como endulzante también para el mismo pastillaje. Por acá, esta lo que es la crema de leche para las tortas, también lo usan para cocina, para comida, pues salada, para pasta. Tenemos la piña en lata, el choco arequipe, que ya es también como un relleno o también para decorar tortas. La levadura granulada, también arequipe, todas esas arequipes. ¿Y eso qué se ve a finar? Esto es brillo neutro, brillo gel para las tortas, para decorar las tortas con fruta. Esto lo lleva para que le dé brillo a las tortas. Y esto viene siendo el mismo pastillaje. Todos pastillajes ya de color. Uno ve, ¿no? Este fondant es tan tan de moda, ¿no? Es que uno lo ve en la televisión, en los diferentes canales y son espectaculares. Y aquí tenemos, entonces... Esto es lo que la chica le decía por allá, las frutas confitadas, las pasitas, las ciruelas, sidra, naranja. Ajá, que normalmente lo que ahorita por la temporada se está llevando para las tortas negras, para el panetón. Esto de acá que todo es fruto seco, ahí están las almendras blancas, las con piel, las fileteadas, las nueces. Todo eso lo buscan para esta, mayormente en esta temporada. Bueno, nosotros estamos invitándolo a todos los que acudan a distribuir la super torta, los número uno de la Costa Oriental del Lago. No, lo digo sin ningún tapujo, la tienda número uno en su estilo para las tortas, las mejores tortas, la mejor atención. Y el conocer de lo que se está hablando, porque uno puede llegar a una tienda y de verdad que entonces no conocen cómo es la aplicación. Yo veo que están todas preparadas para darle una inducción a cada quien que viene a comprarla. Muchísimas resposteras, mucha gente para esta época de diciembre quiere hacer sus tortas, lo que tú decías, el panetón, la torta negra. Aquí va a conseguir sus ingredientes. Y se nos hace enseña que vamos a un comercial, no se aparten la sintonía. Estamos totalmente en vivo por Facebook Alive y totalmente en vivo por Periscope. Periscope. Perreinversiones La N, definitivamente lo número uno del ramo ferretero de la Costa Oriental del Lago. Aquí encontrarás la herramienta perfecta para lograr. Lo que usted busca y necesita, lo consigue. En Perilaca, la auténtica ferretería al mejor precio del mercado. Con la mejor atención para nuestros clientes, porque usted lo merece, somos Feilanca Ferre Inversiones, la N, estamos ubicados en la costa oriental del Lago en la carretera N, entre la calle Chile y Ecuador, en Ciudad Ojeda ven y visítanos, somos Feilanca la auténtica ferretería Lego es una tienda de compra y venta de oro y plata ahí donde usted hermano encuentra una respuesta inmediata San Firo Estrella la mejor opción de anillo de compromiso matrimonio y graduación San Firo Estrella te brinda la solución estamos en Ciudad Ojeda anota la ubicación en la avenida Bolívar Centro Comercial de Amacete excelente nuestra dirección Servicios técnicos y mantenimientos industriales de accidente compañía anónima te queremos ofrecer el mejor servicio y ser tu nota porque tenemos la solución para el FEP que compramos todo tipo de componente electrónico así como escuchantes escuchantes eso que ya no te sirve así que lo compramos placa de computadora memoria RAM procesadora, placa, laptop centrales, telefónicas teléfonos, fujos tarjetas de audio de video todo, todo hasta la computadora dañada de tu carro no le damos más hagamos un gran negocio pues oculta esos espacios de la molestad de la carna y contribuye a salvar el medio ambiente somos Sertinioca los únicos en Versulia para toda Venezuela con un excelente precio y servicio para usted estamos ubicados en Ciudad Ojeda sector San Agustín Cario 1 casa número 22 y puedes contactarnos a través del 0424-6564-952 o al 0426-162-2286 somos Sertinioca te esperamos ya estamos de regreso en este infomercial distribuidoras supertortas los número uno de la costa oriental del lago siempre uno preocupado nos falta un envase donde ponemos la torta donde colocamos la torta entonces estamos en el sitio idóneo y por supuesto con las personas que si saben de tortas como distribuidoras supertortas nos puedes indicar nuevamente te conocen a la chica estaba con nosotros pero ahora nos va a explicar cada una de los que son bandejas y este el emplatado lo desechable para que ustedes puedan aprovechar para esta fecha tan importante como es la navidad el año nuevo y por supuesto que esta preferia aprovechar los precios los mejores precios de los número uno como es distribuidor supertortas explícanos un poco aquí tenemos un plato estas son unas bandejitas que le pueden servir para colocar los dulcitos en la mesa repartir lo que quieran colocar más que todo la gente se las lleva para poner lo que son las trufas cositas así y van en la mesa y gustan mucho por su color igualmente esta como la podrán ver igual sirve para la busca mucho matrimonio 15 años son unas de las que más se venden y son buscadas también como tienen los platos desechables tiene así de eso de plástico tiene de cartón bandejas también más económicas que son las de cartón también los precios son accesibles también son accesibles tiene también lo que son contenedores para brazos cristanos tiene para la torta también lo que quiera tiene de este lado también así para porciones que son los triángulos tiene para los quesillos que son triángulos bajos tiene contenedores así por si quiere colocar uno o dos con quesito tapa alta tapa baja tenemos aquí los discos que son para la torta de kilos dos kilos medio kilo nosotros aparte le damos su blondita igualmente tiene acá abajo de mejor calidad que son más para los 15 años más de cautizo mejor calidad que esto ya que tengo quiero vender este cascais quiero vender torta estos son los envases esos son los envases lo que quiera para más que todo lo juzgan mucho también la persona de que ellos venden y aquí lo muestran ponerlo con quesitos lo que es torta un exhibidor y ahí los tienen y de aquí mismo se los sacan o sea se los vienen al público pues lo tienen más que todo de muestra y eso los ayuda mucho a vender la mercancía porque está a la vista y lo que está a la vista bueno y aquí si seguimos avanzando poco a poco podemos tener acá también una variedad importante de productos como estos que se ven acá explícanos un poco bueno aquí tenemos también lo que son bandejas de anillo tiene las bandejas de aluminio son muy educadas para lo que la mercancía el pastillo quesillo tiene mucha variedad tiene salsera que es la que llamo copas salsera que la buscan mucho para cumpleaños matrimonios 15 años que también salen mucho porque son buenas y son bonitas es lo que también la vendemos por paquete como la vendemos individual y este vemos las bandejas que la calidad